Hemos recorrido mucho camino en estos dos años y lo hemos hecho con la implicación, el calor y el compromiso popular. En Podemos, la fórmula eres tú. La posición que adopte Podemos en el debate de formación de gobierno la debéis tomar vosotros y vosotras. A vosotros nos debemos y en vosotros confiamos para tomar esta decisión tan importante. En Podemos, las decisiones importantes las tomas tú. Desde este 14 de abril al 16, entra en participa.podemos.info y decide con tu voto lo que hará Podemos en el debate de vestidura. Desde hoy hasta el sábado 16 de abril, las urnas de Podemos están abiertas para que entre todos decidamos cuál es el gobierno que queremos para nuestro país. En Podemos, la fórmula eres tú.